¡Todos somos zombies! De acuerdo al programa La Verdad Detrás de los Zombies de la National Geographic, zombie es un término figurativo para describir a una persona que se encuentra en estado de trance hipnótico, sin conciencia, ausente de su propia personalidad, pero que sigue respondiendo a ciertas cosas o eventos que lo rodean. Esta definición suena como a Wikipedia. Además, basándose en las creencias del vudú africano y haitiano, el objetivo de crear zombies es el de poder controlar a la gente, convirtiéndolos en esclavos, ya sea del sacerdote vuduista o del amo de la región. Por lo tanto, ¡Todos somos zombies! Porque después de ver la televisión, escuchar el radio o leer el periódico, quedamos en un trance hipnótico que nos deja sin conciencia y sin personalidad propia. Pero seguimos respondiendo a eventos o cosas que nos rodean, como las actualizaciones del muro de los cuates, el comer, el ir al baño, pero especialmente el hacerle caso a los anuncios a los que fuimos expuestos. De repente sentimos la necesidad de comprar cierto dulce, de ver una película o de votar por algún partido en particular, o incluso de vestirnos con ropa que nos hace ver cool. Las preguntas que surgen son, ¿Quiénes son los alquimistas de esta fórmula para crear zombies? y ¿Quiénes son los amos? Entre otros, los alquimistas son los medios de comunicación, que tienen como objetivo el entretenernos y mantenernos informados de lo que sucede en el mundo. Pero al mismo tiempo, crean la influencia necesaria para hacernos pensar o accionar de una forma específica. Finalmente, los amos son los que controlan, entre otras cosas, a los medios de comunicación. Pueden ser empresas, políticos o gobiernos enteros. Para muestra un botón, por ejemplo, el reality show que en este momento está puesto en escena por el gobierno de los Estados Unidos, estelarizado por el señor presidente y por el presidente de la Cámara de los Representantes. Cada uno está tratando de convencer al público de que sus acciones están totalmente justificadas y que su solución a la crisis del endeudamiento gubernamental es mejor que la del otro bando. Pero en realidad, uno de los objetivos que tienen planteados es ganar adeptos para las próximas elecciones en el 2012. En fin, yo le invito a que por favor deje de ser zombie. Por favor, reflexiona en lo que realmente necesita y vea los programas que más le gustan en internet. Se va a dar cuenta que va a tener una gran variedad de dónde escoger. Muchas gracias por su atención. Por favor, comenta este video, denos pulgares hacia arriba, suscríbase y nos vemos la próxima.